Controle su operación forestal casi desde cualquier lugar, infórmese sobre su flota para optimizar la productividad y minimizar la inactividad con RemoteLog de TigerCat. La interfaz web de RemoteLog de TigerCat es simple y fácil de usar, permite obtener datos e investigar más a fondo solo si es necesario. RemoteLog brinda información sobre ubicación geográfica de sus máquinas. Tres opciones de mapa muestran claramente la ubicación de cada máquina. La función de ruta de navegación permite seguir la ruta de una máquina en un periodo determinado. Además, las coordenadas de ubicación pueden exportarse a Google Maps para determinar las indicaciones de ruta. Las máquinas pueden agruparse según el tipo, la flota o la ubicación. Una escala de tiempo con codificación por colores muestra gráfico del día y el tiempo que trabajó cada máquina. Estuvo recargando combustible, inactiva o apagada. Da información de productividad perdida. Un vistazo rápido al panel de combustible deja ver el nivel real y estimado de combustible restante. Vea y obtenga el consumo de combustible promedio diario o en un periodo personalizado. Esta info permite gestionar presupuesto y planificar entregas puntuales. Se puede ver una variedad de parámetros mecánicos al final del turno. En panel mecánico se ve nivel de tanque DEF, temperatura máxima de refrigerante, horas del motor y temperatura máxima del aceite hidráulico. Hay informes preestablecidos que permiten ver información necesaria. Los mensajes se pueden enviar por e-mail o SMS para avisar un problema crítico. Esto permite visualizar lo mismo que el operador en términos de alertas de diagnóstico. Se provee descripción de alerta, origen de la falla, causa y reparaciones sugeridas. Su distribuidor puede recibir las alertas y optimizar las llamadas de servicio, conseguir la pieza indicada en el sitio correcto y maximizar la producción. Remote Log de TigerCat se basa en los deseos de los contratistas de cosecha. Obtenga datos de importancia para maximizar productividad, reducir inactividad y dirigir una operación eficiente y rentable. ¿Cómo empieza a usarlo? Pida al distribuidor que solicite Remote Log en su máquina. Haga su suscripción de prueba gratuita y empiece a recibir información de importancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!